Me unen a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no se suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video, ¿recuerda? No, no recuerdes nada, ahora si, comenzamos Este video es tan improvisado, tan improvisado que a mi se me va la onda, ¿vale? Aquí va una historia, ¿vale? Así que si tú no te quieres tomar este rollote, pues por favor, por favor te pido amigo que adelantes hasta el minuto en el que yo empiece a hablar del brazo, ¿vale? Porque a mi me encanta en contar historias, me encanta, en serio Pero si tú no te quieres escuchar, no pasa nada, tú adelántale, por eso es un video, ¿vale? A ver, ¿por qué tengo un micrófono así? Ya saben, para los que no se los comento rápidamente Y es que mi brazo que utilizaba, pues ya murió, ¿vale? Ya está muy mal, ya estaba muy mal, lo tenía que cambiar Pero hasta el día de hoy me llegó el nuevo, ¿vale? Y quería mostrárselos porque tal vez ustedes si están muy familiarizados o están buscando algún brazo para micrófono Este, y no quieren tener... Este micrófono viene con un pequeño trípode, pero que a mí me molesta bastante porque lo debería de tener aquí Y no me gusta a la hora de jugar, ¿vale? O sea, es sumamente, sumamente pequeño Y el otro que yo tenía, pues estaba relativamente bien, pero aún así se me hacía un poco pequeño Necesitaba algo más largo Y bueno, aquí les enseño este, o sea, está sumamente pequeño, ¿vale? O sea, ¿ven? Entonces no me funciona para nada Y obviamente si lo tenía aquí tenía que tener bastante más ruido Y era un caos, era un caos El punto es que yo quería comprar el micrófono, bueno, el brazo más bien El Rode PCA1 para los que sepan un poco de streaming De videos, o de, no sé, estaciones, home studios, no sé, ¿vale? Sabrán qué brazo me refiero, ¿vale? Es uno muy demandado hoy en día en el mercado de brazos Porque es largo, porque es resistente y porque es de la marca Rode, ¿no? Tiene muy buenos materiales, muy buenos acabados, etcétera, etcétera, etcétera Pero pues obviamente sí está un poco elevado, ¿vale? Así que yo decidí buscar, indagar algún brazo que se le pareciera O esperar en su defecto a los días que ya se vienen para promociones, ¿no? Como llámese aquí en México el Buen Fin o en Estados Unidos el Black Friday Pero vi uno, Amazon estuvo en ofertas la semana pasada Y vi uno que me llamó la atención Obvio estoy hablando de Amazon Global, ¿no? O Amazon.com, no Amazon.mx Porque en Amazon.mx solo había uno que se parecía que era el Newer Que es la marca esta, creo que es china, si no me equivoco Y era hasta un poquito más grande que el Rode Pero aún así estaba un poco... Bueno, yo lo había visto en oferta, en una oferta flash Y decidí esperarme a que saliera más barato Pero pues realmente no pasó eso O sea, sí estaba más en oferta Pero aún así me salía un poquito más caro Y cuando te metes una idea de la oferta que ya habías visto Es como de, oh, no la compro, sí la compro Entonces me metí a indagar en Amazon.com Y encontré este brazo que les voy a mostrar a continuación El unboxing Vale, vamos a abrir el... Aquí está la caja No tiene ni siquiera una marca Venía en otra caja de Amazon Pero bueno, la marca se llama Jokesiu Bueno, lo voy a poner en la parte de la descripción, ¿vale? Para que no estén aquí porque está medio raro la marca Seguramente es china, pero espero me estén escuchando, amigos En Estados Unidos, bueno, en Amazon Global Sí hay más brazos parecidos a la marca Newer Más que a la Rode Y mucho más baratos, ¿vale? Este me costó Al final les voy a hablar de precios Les voy a enseñar de una vez Por cierto, se dieron cuenta que ya mi cámara funciona bien A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que viene en el paquete? Vale, primero que nada viene el adaptador, ¿vale? Por si tu micrófono es de distinta medida, por así decirlo Para poder meter el micrófono Miren, yo tengo, de hecho, este micrófono que tengo También es chino La marca Superlux Y tiene este adaptador No creo que... Ah, bueno, ahí está ¿Vale? Y bueno, pues obviamente el mismo... El brazo trae el suyo Pero este como es plateado y refleja la luz Creo que no se va a poder... No lo va a enfocar, ¿verdad? Bueno, ahí medio lo enfoca Pero bueno, es lo mismo nada más que El de mi micrófono es en plástico Y este es en metal También aquí viene la primera diferencia, ¿vale? El Rode tiene un... Una base Que literal es distinta Se ajusta mejor a la mesa, creo, tengo entendido Y aparte, este... Es un soporte distinto que solo entra Y mismo se ajusta Pero a su vez, de que es muy seguro Y no se puede zafar fácilmente Pues es movible muy fácilmente también La diferencia de este Es que trae el típico adaptador de base Al escritorio chino, ¿vale? Que es con la ruedita esta Aquí va el brazo Y esto, pues esta parte Obviamente va a la mesa, ¿vale? Y obviamente por su pollo Viene el brazo Este brazo Ahora es un poco más grande Que el brazo Rode La verdad es que las medidas de este set En teoría son 50 de cada lado Son... De aquí Aquí Son 53 Y de aquí Aquí Son 53, ¿vale? Son 53 y 53 Y el Rode Creo que tiene unas medidas De 42 centímetros Y 42 centímetros Bueno, de 40 a 45, ¿vale? Igual que el Snubber Ahora, ¿cuánto me costó esta belleza? A ver, te la vamos a poner Me costó Ni más ni menos que ya con envío Y con... De... Importe de aduana Y todo eso Me costó Entre 50 y 60 dólares Aproximadamente Son unos 1,300 pesos mexicanos Y el Rode Por más barato Que lo encontrara No aquí en México Sino importado También me costaba 3,600 pesos mexicanos Estamos hablando Entre unos 160, 170 dólares, ¿vale? La diferencia Es grandísima Es la mitad Además, este Se siente de muy buena Se siente de buena calidad No he probado el Rode Pero se siente Hasta un poquito mejor Que el que yo tenía Lo voy a comparar Para que vean El otro brazo que yo tengo Que lo tengo por ahí Fui por mi otro brazo Este es mi otro brazo ¿Vale? Si se fijan ¿Ven la diferencia? Es casi la mitad ¿Ven? Es... Increíble Es... La mitad Hasta... Entonces pues vamos a... Y ya está Ya vale Pues bueno Ahí estaría La verdad es que El brazo El brazo es bastante Bastante aceptable Bastante... La longitud me encantó Muchísimo De hecho podría cambiarlo Y ponerlo de este lado Pero me estorbaría Para el monitor Etcétera No sé Son cuestiones de gustos ¿Vale? El punto es que yo no recomiendo Muchas cosas Pero esta realmente sí Porque aquí en México Al menos no hay brazos Tan largos El único es el Newer O el PCA1 Que son importados Creo que ambos ¿Vale? El Newer No sé si tengan aquí en México Pero bueno Igual Así que si ustedes están buscando Un brazo Bonito Barato Bueno Bonito y barato Las tres veces Creo que este es bastante bueno Porque es ajustable No tiene No se ve Que sea de mala calidad No se ve que se vaya A estropear pronto Así que realmente No sé O sea Por el precio Realmente menos de la mitad Del Rode PCA1 Que es el que yo quería Pues realmente no le pide mucho Así que ahora vamos a ver Que tanta durabilidad tiene Pero creo que va a estar Bastante Bastante bueno Estoy muy contento Estoy muy contento Ya no me falta poner El filtro tipo Que es el que yo tenía antes Y estaría todo Completo El Serap Así que Pues nada Like si te sirvió el video Link de compra Ya sabes Te lo dejo en la parte de la descripción El día de hoy es 19 de octubre Yo lo compré Hace como unos 3, 4 Unos 6, 4, 5 días Me llegó bastante rápido Supuestamente me llegaría El pasado mañana Pero me llegó antes Dos días antes Entonces creo que Bastante, bastante Bien Y por el precio Increíble ¿Vale? Así que Pues nada Simplemente también Decir eso Porque pues a lo mejor Para cuando ustedes Lo quieran comprar Ya cuesta todavía Un poquito más Así que Si estás buscando Un brazo Creo que esta Puede ser una buena opción Te dejo el link de compra En la parte de la descripción ¿Vale? Así que pues nada Si el video te sirvió para algo Suscríbete Dale like Suscríbete si no has suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise con el video Un video rápido Conciso Y claro A lo que Y pues no te olvides también De seguirme en mis redes sociales Tularé en Instagram Y mi canal de Twitch Que te los dejo en la parte de la descripción Nos vemos Con más Rap Acta ¡Gracias!